La inseguridad y el sargazo han provocado el freno de las inversiones en Quintana Roo hasta en un 4% hasta el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, aseguró Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. En conferencia para hablar sobre el Seminario Anual de Formación del Organismo, dijo que actualmente la entidad está ante el embate de distintas fuerzas, incluyendo las naturales con el tema del sargazo, la inseguridad y la falta de promoción. Son muchos los temas que suenan como amenazas, sostuvo. Lo que no se vale es no hacer nada. El pasado 25 de abril la Secretaría Federal de Seguridad Pública y Paz Social presentó ante el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Tienen como objetivo atacar el origen de la delincuencia, buscando devolver la paz social a los mexicanos a través de dos vertientes. La primera es mediante el fortalecimiento del tejido social en ocho ejes, que van desde la erradicación de la corrupción como causa principal de la inseguridad, la garantía del empleo, educación, salud y bienestar, hasta la regeneración de la ética y reinserción social en los centros penitenciarios. Aseguró que el documento contiene muy pocas estrategias en materia de procuración de justicia para las 266 regiones en que está dividido el país en el tema de inseguridad, donde se cometen más de 31 millones de delitos anuales, de los que el 99%, es decir, 27.9 millones, quedan impunes. Al mismo tiempo, se adolece de presupuesto para la ejecución de las pocas estrategias que hay, además de que con una inversión de 0.8% del PIB, es decir, ni 1%, México ocupa el último lugar entre los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Lo que nosotros vemos es que genera miedo, más que una solución. Y el miedo, señores, está demostrado que paraliza. Y hoy necesitamos ciudadanos paralizados. Este miedo, esta preocupación, se siente, y no el tema que tiene que ver con la inseguridad, sino con la farta de certidumbre en los temas económicos, que se ha frenado la inversión. Esa es una realidad. Claro, suma el tema de la inseguridad. Claro, suma el tema del riesgo del sargazo, de que si dejan de venir los turistas. López Sánchez invitó a los medios a ser más propositivos y menos reactivos, porque el tema de la percepción al exterior del Estado está pegando muy duro. Y en ese sentido dijo que la afectación por miedo es de 4% y que tendría un dato duro muy concreto respecto a lo que está frenado hasta el próximo mes, cuando se cumple el primer semestre del año. El presidente de la Coparmex reconoció que, si bien no hay cierre de negocios en Quintana Roo, de acuerdo con indicadores nacionales, ha crecido el número de casos de empresarios víctimas de asaltos y robos en la entidad de un 54 a 60 por ciento. Y en ese sentido descalificó el triunfalismo gubernamental en torno al mando policial unificado. El mando único, pues en realidad sigue sin operar al 100 por ciento. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y la otra es la percepción. Pero, por otro lado, tenemos el tema de la percepción y del miedo, porque de nada sirve que realmente los números bajen si nosotros como sociedad seguimos diciendo que las cosas están muy mal. ¡Gracias!